Y sigue el chaval con una pasión morbosa Dejaré que tu piel me engatuce, que tengas el control Dejaré que tu boca y tus manos se hagan dueños de mi amor No hay motivos de que pueda negarme a tu decisión Que salvaje es tu cuerpo en mi cama con tu desnudez Y tu lengua que desliza y de pronto me quita el estrés Y me tienes ubicado en el centro donde me quieres tener Encima de mi, hoy saboreando tus pechos de atrevido Posiciones que me quitan el sentido De una manera severamente apasional Solo me falta volar Y me quemas todo Porque me enciendo con tus llamas de placer Y se me erizan los pelos al saber Cuando tu me gritas, Tari Ay, te quiero comer El chaval Chupi usted y déjeme al caso Que salvaje es tu cuerpo en mi cama con tu desnudez Y tu lengua que desliza y de pronto me quita el estrés Y me tienes ubicado en el centro donde me quieres tener Encima de mi, hoy saboreando tus pechos de atrevido Posiciones que me quitan el sentido De una manera severamente apasional Solo me falta volar Y me quemas todo Porque me enciendo con tus llamas de placer Y se me erizan los pelos al saber Cuando tu me gritas, Tari Ay, te quiero comer Encima de mi, hoy saboreando tus pechos de atrevido Posiciones que me quitan el sentido De una manera severamente apasional Solo me falta volar Y me quemas todo Porque me enciendo con tus llamas de placer Y se me erizan los pelos al saber Cuando tu me gritas, Tari Ay, te quiero comer Y se me erizan los pelos al saber